Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana y soy asesora comercial en Royal Enfield de Voto. Hoy les vengo a presentar el nuevo color de la Himalayan BS6, el Dark Slit. Es un negro con unos detalles y distintas formas en gris, gris más claro, gris más oscuro y aparte de eso se le suman algunos detalles que únicamente vienen en este modelo que es el Himalayan tallado, el logo cromado, el manillar viene en negro y el tablero viene en negro. La verdad está buenísima la moto, buenísimo el color, así que los invito a nuestro concesionario en Avenida San Martín 6600 para que lo vengan a conocer y también para los que quieran comprarse una moto Himalayan BS6 tenemos los demos para que puedan salir y probarlos. Así que los espero en el mejor concesionario de Capital Federal Royal Enfield de Voto.